Música Voy a leer del libro Algunos niños empleos y desempleos de Alf Feoate que es de 1974 Voy a leer algunas cosas El libro lo encabeza una cita de mi amiga Alejandra Pizaznik Las muñecas desventradas por mis antiguas manos de muñeca la desilusión al encontrar pura estopa pura estopa en tu memoria El padre que tuvo que sentir en sillas flotan en río Pero tú, ¿por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Del libro Algunos niños empleos y desempleos de Alf Feoate Tres textos Primer texto Aquel niño que había nacido sin padres en vez de uñas tenía flores y por esto se las comía Aquel niño en vez de ojos usaba faros de automóvil porque había nacido en el año 5000 Aquel niño recortaba a su padre en la cárcel y entonces veía una gran pared blanca cruzada por una raya negra Aquel niño, para consolarse, vivía en un ataúd y coleccionaba círculos rojos, azules, verdes y maravillis de oro